Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Marcel y en el vídeo de hoy voy a estar limpiando, depurando, organizando mi habitación, estaré organizando las cabetas, organizando mucha ropa y depurando. Así que te invito a hacer eso en tu casa para que así reciba un año nuevo con la casa limpia y ordenada. Yo he estado haciendo eso en muchas partes de la casa y lo continuaré haciendo y le voy a compartir todo el proceso. Así es que si te gusta este tipo de vídeo te invito a suscribirte. Bueno, vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy. Pues en el día de hoy voy a poner a lavar las sábanas y también le estoy quitando el protector al colchón para lavarlo también. Quiero aprovechar que todavía el clima está un poquito caliente y así lo voy a atender afuera para que se seque bien ya que es una tela impermeable y dura mucho si lo pongo en la secadora. Así que aquí voy a pasar a la lavadora a lavarlo. Este usualmente me gusta ponerlo a remojar un rato pero quería que se secara rápido porque lo quería poner en la cama nuevamente. Así que lo voy a poner a lavar aquí. Le voy a poner jabón de lavar, también un poquito de OxiClean y también le estuve poniendo un poquito de vinagre en vez de suavizante. Como pueden ver aquí, mi colchón está nuevecito, limpiecito. Es la importancia de ponerle un cobertor pues al colchón. Aquí es que tengo que organizar. Voy a sacar todo de aquí. Ya le grabé, creo un vídeo organizando esto aquí pero tenía muchas cositas y por eso se me hace un desorden. Además, le voy a ser honesta, cuando yo me estoy poniendo la ropa, a veces me pongo una ropa, me la quito porque esa no me gusta y así y la dejo ahí. Pero la mayoría de ropa que tengo en esas cabetas son ropa del diario para estar aquí en la casa. Así que voy a hacer una gran depuración en esta área y voy a sacar lo que yo no me pongo y lo que no necesito definitivamente para que así esa área se me mantenga organizada ya que voy a tener menos cosas porque cuando no tiene tantas cosas, por más que uno quiera, se desordena. Así que voy a sacar lo que no quiero y dije esta vez ya todo lo que no necesito se va porque no voy a estar organizando y organizando nuevamente cuando en sí no necesito las cosas. Así que te invito a que haga eso en tu casa. Sé que a veces pues duele un poquito o hay cositas que uno no quiere pues tirar porque uno piensa ay a lo mejor lo voy a necesitar otro día. Como donde yo vivo están todas las estaciones del año entonces tengo que tener ropa de invierno, de verano, pero no. Esta vez dije voy a sacar todo lo que no necesito para tener justo lo necesario. ¡Suscríbete al canal! Pues aquí todo lo que está dobladito lo voy a poner en las cadetas y toda esa rumba que ve ahí, todo eso lo voy a donar. Así que ya de definitivamente me quedé con poquitas cosas. Así que lo voy a organizar aquí en la gaveta. Voy a poner las cositas que tengo para utilizar en el día a día aquí en la casa. Son pantalones cortos. Lo estuve organizando más o menos por el tipo de tela y los colores y pues aquí puse los pantalones cortos. En la otra gaveta voy a poner las blusas de tirante y así pero más adelante van a ver que hice un cambio aquí en la gaveta. Mi meta de hoy era organizar también mi closet. Pero le soy honesta, no lo hice. No me gusta mucho organizar ropa. Me desespera bastante. Así que lo tengo que hacer de poco a poco para poderlo hacer bien. Porque si yo decido voy a hacer toda la ropa, organizar todo en el día de hoy. Claro que lo puedo hacer pero definitivamente voy a terminar estresada y eso es lo que yo no quería. Así que solamente hice un poquito hoy y ya en otro video le voy a compartir organizando ya sea mi closet porque tengo muchos espacios aquí en la casa que tengo que organizar y depurar. Pero eso lo voy a hacer poco a poco. Miren, esta gaveta como quedaron vacía porque saqué bastante cosas. Me encanta así. Entonces miren, aquí hice un cambio. Aquí estuve poniendo las blusitas de tirantico y estuve moviendo las cosas ya que vi que en las gavetas me quedaba mucho espacio. Entonces fui a mi closet y saqué ropa para poner aquí en las gavetas. Esta gaveta aquí se quedó igual pero esta que van a ver aquí estuve colocando lo que son los leggings. Lo estuve poniendo aquí. Y ahora le voy a enseñar también que estuve sacando del closet pantalones jean largo y lo estuve organizando aquí. Así que me quedó muy bien para que así el closet esté un poquito más despejado. Pero también voy a hacer depuración en mi closet más adelante. Miren, esta es la gaveta de mi esposo. A él le gusta organizar su cosa así. Mi esposo siempre mantiene su organización intacta. Mi esposo a él le encanta tener todo organizadito. Y bueno, aquí como le enseñé en videos anteriores, puse unos cuadritos aquí arriba del gavetero que necesitaba ponerle una foto y no sabía qué foto elegir. Así que fui a buscar mi álbum de nuestra boda y voy a sacar unas fotos para ponerlo aquí. Y aquí estaré poniendo pues las fotos. Pues estos cuadros los estuve comprando en IKEA. Me encantan, se ven simples. Al principio pensaba comprar blanco pero después dije que el negro se miraría más bonito ya que mi cama y todo eso de madera es bien oscura. Así que se va a ver bien. Aquí yo estaba hablando con mi mamá y ahí pasamos un rato hablando a lo que yo estaba organizando y limpiando la habitación. Y aquí yo estaba hablando con mi mamá y ahí pasamos un rato hablando con mi mamá y ahí pasamos un rato hablando. Pues ahora voy a limpiar el borde de la ventana con esta maquinita de vapor. Es la manera más fácil que yo he encontrado para poder limpiar toda esta área. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí voy a hacer la cama, el protector no se había secado todavía así que eso lo voy a tener que poner ya en la noche pero voy a hacer la cama para que ya la habitación se vea bonita y también estaré haciendo algunos cambios aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno quisiera mandarle el saludo a todas pero sé que son muchísimas y le agradezco a cada una de ustedes por siempre tomarse el tiempo de dejarme un comentario y escribirme en cada video que publico. Así que agradezco todo el cariño y ya saben que el cariño es mutuo. Pues hoy estuve cambiando la colcha, estuve poniendo esta gris y también estuve cambiando los cojines de la sala, lo puse aquí en la habitación para darle un toquecito diferente. Ustedes saben que me gusta jugar con la decoración para así no estar comprando muchas cosas cada rato. Y bueno hasta aquí ha llegado el video de hoy, espero que te haya gustado. Todos los videos que yo he estado haciendo de limpieza, depuración y organización te los voy a dejar en la cajita de descripción. Así es que si hoy eres nuevo por aquí te invito a suscribirte, dejarme un comentario y también regalarme un me gusta para que si YouTube recomienda este video. Así que cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video.